¡Suscríbete al canal! con la propuesta de la jornada Puma contra Toluca se nos acaba de escapar Marito ¿qué? el señor del café ese no fue y no le pediste nada café ¡ojo arquero que se viene! mira Marito lo que le tiraron un peluche valor interceptado han completado la jugada ahí llegó justo a tiempo García Antonio Ríos Luis Quintana González Felipe Mora Rodríguez marca la falta el árbitro habrá tira libre lo que sí que no va a sacar tarjeta parece es muy arriesgado pegarle al arco para mí va a tirar al centro ¡atento a que se viene! ¡y está el gol! ¡Gol! si con esto el partido es de ella y que qué difícil nada podría ser y ahora tiene ventaja este sí que tiene una clase impresionante mirá a dónde la mandó al lado del ángulo otra perspectiva para disfrutar de ese gol entretenido hasta ahora uno a cero estamos García Medina entra bien y la pelota sale disparada González se va a escapar por la línea de Cal Ríos Medina en ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro ¡y ahí les pega! la pelota que se escapa hay córner desde el córner la juega corto para su compañero el jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño Felipe Mora se le fue el balón así nomás Felipe Pardo han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio se animó a pegar le ha caído bastante mal de errar ese disparo en algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos Luis Quintana Kevin Enjamilla a continuación el lateral Richard Ruiz y ahora que quiere meterse por la banda y si viene desde ahí se fue por muy poco nomás esperemos que tenga otra oportunidad porque como esta no va a tener otra más fácil Felipe Mora interceptando el pase Ríos hermosa asistencia y peligro es una buena ocasión en ese lugar le saca pintura el traveseño se terminó todo en ataque saca bien la pelota desde el fondo este equipo González Rodríguez Gran Cintro viene el arquero había que tapar así una chilena hay equipos que suelen aprovechar esta jugada a ver cuánto hacen con este tiro de esquina llueve el córner al centro del área jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente y así pastilla a este partido le están quedando tres minutos por jugar Ríos Medina ahí se viene y lo va a tener hay tiro libre tras esta falta ahí se ve el centro fácil recuperación del balón apenas uno a cero el partido nos vamos al descanso en esta primera parte comienza ya la segunda parte del partido Medina buena pelota entre líneas hay chance ahí se viene el centro y ahí van los puños del arquero corta bien esa pelota ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella Rodrigo Salinas que viene Jamilla ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar el arco esa chimbomba que fácil en las manos del arco Medina hay espacio suficiente para avanzar ahí llegó justo a tiempo Kevin Jamilla de aquí en más 30 minutos le queda en el partido toca y toca por los costados quieren buscar un espacio enamorando con su fútbol no falla un pase Ríos nuevamente una pelota al compañero no regala una Antonio Ríos Felipe Mora muy bien cortado el juego ahora y ahora que hace ya tiene la pelota que nos quima y ahora que quiere meterse por la banda desde acá muy fácil decirlo pero un poco de paciencia señores mandan pelotas al área por gusto sin saber qué hacer esto es increíble ahora el entrenador los obliga a todos hasta los defensas va la pelota y parece que va a llegar ahí va la pelota y pinta bien gran bolea si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie bueno bueno a veces a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de lo contrario pasa esto a donde fue la pelota habrá que entender este cambio de algún lugar porque estaba teniendo un muy buen partido será para hacer algún ajuste táctico pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha muy bueno el robo de la pelota y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido qué buen servicio lo deja de cargol hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones si hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por táctico ni por qué tiene ganas técnicas y está todo preparado para que se realice el cambio Salinas y saca la pelota hasta el otro costado jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente Rodríguez el asistente decide levantar la bandera una jugada muy cerrada pero intrascendente no sé por qué la protesta de cualquier manera si no hubiese levantado la bandera yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas valor interceptado han completado la jugada atento que parece buena entra solo se quita el rival y los deja dispararmados desde ahí será peligroso hay tiro libre ahí está el disparo muy cerca se tira libre yo creo que si hay otro tiro libre no se le iba a ir tan cerquita como se le fue esta vez le están sumando dos minutos de agregado han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota hemos llegado hasta acá finaliza el partido se ha terminado el partido cerrado el resultado Mario han sufrido es muy arriesgado pegarle al arco para mí va a tirar al centro atento que se viene y está el gol ¡Gol!